¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Navidad! ¡Seliz! ¡Vamos a comprar el club hermano! ¡Un año se va a haber llegado el 31! ¿Qué tal amigos de Somos Televisión? Sean bienvenidos a una nueva emisión de su programa, de su espacio. Buenos días, nosotros ya estamos listos y preparados. Enrique, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneces? Pues muy bien, buenos días para ti, buenos días para toda la audiencia que a esta hora sintoniza Somos Televisión. Pues como de costumbre, este humilde servidor Enrique Suárez, mi compañera María Laura Martínez, le llevaremos por supuesto un rato diferente con entrevistas y excelentes invitados. El día de hoy, María Laura, nos acompaña justamente Lila Prado, gerente del corporativo de Diz Multidestino. Bienvenida Lila. Muchas gracias Enrique, buenos días María Laura. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación, de verdad. Es un honor para nosotros estar acá en esta mañana de diciembre con la gente de Buenos Días. Días de Multidestinos, nuestra organización comercializadora hotelera, quiere ofrecerle a todos nuestros socios y a todo el público de Barquisimeto las opciones que tenemos para esta Navidad. En alianza con importantes organizaciones también de nuestra ciudad, como es el caso del Hotel Trinitaria Suite, que nos ha cedido sus espacios para que este 24 de diciembre toda la familia de Barquisimeto y ciudades cercanas y vecinas del Estado de Alara puedan pasar una noche de Navidad inolvidable. Excelente Lila. Sí. Nosotros quisieramos conocer un poco en qué consiste Diz Multidestinos. Diz Multidestinos es una comercializadora hotelera con atractivas opciones de viajes nacionales e internacionales para todos los públicos. Tenemos unos productos de disfrute y recreación bastante atractivos, semanas vacacionales, cuya principal ventaja es que nuestro socio las puede prepagar. Con una pequeña inversión puede asegurar sus vacaciones para el próximo año, para el año 2017 y en algunas ocasiones hasta para el 2018. Poseemos semanas internacionales, poseemos también semanas que ponemos a disposición de nuestros socios, semanas nacionales en destinos emblemáticos de Venezuela, como la Isla de Margarita, Mérida, Los Roques, todos esos sitios que todos los venezolanos queremos irnos a pasar un ratico allí. ¿Ustedes les dan esa facilidad a sus clientes, esa facilidad de que ellos puedan escoger los días, el lugar? Sí, nuestro cliente tiene la libertad de que a través del producto que ofrece Diz Multidestinos, programar sus vacaciones. Nosotros no los condicionamos a una fecha, a un día en específico, son 8 días y 7 noches que pueden disfrutar en todos los destinos que le ofrece nuestro producto internacional. Igual con los productos nacionales, con mucha anticipación pueden programar sus vacaciones, bien sea de semana santa, de fin de año, de agosto, las vacaciones escolares, ya tener eso programado. Pues en un país donde quizás es un poquito complicado planificar algunas cosas, nosotros podemos ofrecer la oportunidad de programar unas bonitas vacaciones en familia. ¿Los costos de los paquetes que ustedes ofrecen, Lila, oxidan entre qué precios? Mira, eso varía mucho porque hay para todos los gustos, para todos los bolsillos, para todos los presupuestos. Podemos hablar entre un rango de entre unos 150 mil bolívares a unos 300, 350 para un grupo de dos personas en un hotel todo incluido, categoría 4, 5 estrellas. Te estoy hablando de Isla de Margarita, donde ya el socio va con todas sus comidas ya cubiertas, todos sus alojamientos. Los boletos, bueno, es algo que fluctúa un poco, pero también pueden ser, al solicitarlos con mucha anticipación, podemos obtener una buena tarifa. Todo es cuestión de organizar y programar y no dejar lo que son vacaciones para último minuto. Entonces eso es lo que ustedes recomiendan a todas aquellas personas que deseen incluirse en estos paquetes, que puedan hacerlo con anticipación. Que puedan hacerlo con anticipación y así ir previendo y no perderse, pues no despegarse de ese refrescamiento que todos necesitamos, como son un buen viaje, unas buenas vacaciones, desconectarnos un poquito de la rutina y compartir más con nuestra familia, con nuestros seres queridos. Milia, para este mes de diciembre ustedes ofrecen este tipo de paquetes, porque hay familias que prefieren irse de lo que es la ciudad y relajarse, pues en uno de estos sitios turísticos de nuestro país. ¿Hay paquetes activos para el mes de diciembre? Bueno, con diciembre por la temporada, ya estamos casi que finalizando el mes de diciembre, todos estos paquetes se empiezan a promocionar desde el mes de septiembre, más o menos. Ya para esta fecha sí se consiguen opciones, simplemente que se pongan en contacto con nosotros. Y vemos que podemos ofrecerle. En el entendido de que quizás la disponibilidad de boletería aérea, si quieren irse por avión, es un poco más complicada, porque siempre son cupos que se llenan, pero a nivel hotelero todavía hay opciones para irse a pasar tanto 24 como 31 a diciembre. Lila, comentanos un poco en tu experiencia, ¿cuáles son los sitios más visitados? Margarita sigue siendo una joya del turismo nacional, definitivamente. Margarita, con sus playas, con todo lo que eso representa, es muy atractivo. Los Roques quizás también es un destino muy demandado. Canaima, lo que es el parque, los parques nacionales al sur del país, Puerto Ordaz, toda esa zona, Ciudad Bolívar, todos esos parques que están allá, el Salto Ángel. Igual Mérida es un destino también bastante atractivo. Barquisimeto ha surgido como una opción, el Estado Lara, como una opción también interesante para turistas receptivos, que vienen a ver nuestras bondades tanto turísticas, tanto gastronómicas, como sitios de interés natural, y nuestro principal atractivo que es la Divina Pastora. ¿Se han incrementado este 2016 las visitas a nuestra ciudad, a la ciudad de Barquisimeto? Sí, puedo decirte que sí hemos tenido un incremento porque Barquisimeto está surgiendo como una plaza muy importante para el turismo de eventos y de convenciones, y eso ha permitido que otro tipo de público acuda a nosotros, no solo por la calidad de los eventos que se están presentando, sino también porque ofrece una alternativa variada en cuanto a locales, a sitios, a distracciones, que hacen muy atractivo para este tipo de eventos. La parte de turismo de convenciones, de eventos de turismo recreativo, también combinado con todas esas opciones. ¿Ofrecen paquetes internacionales, Lila? Sí, la parte internacional la tenemos cubierta con un producto que le ofrece a nuestro cliente la oportunidad de disfrutar 8 días y 7 noches en más de 45 destinos internacionales, en hoteles 4 y 5 estrellas. Esta semana de vacaciones, como te comenté anteriormente, no se condiciona únicamente a la fecha que nosotros decidamos. La fecha la decide nuestro socio cuando ingresa a la página web del producto y visualiza todo lo que tiene a su alcance. Hay destinos muy interesantes como Aruba, Estados Unidos, varias ciudades, Argentina, Cancún, distintos, distintos productos. Lila, quisiera preguntarte justamente de qué forma la situación país ha afectado que las personas acudan a ti y quizás se atrevan a viajar. Hay quienes señalan que el turismo en el interior del país es mucho más costoso que irse al exterior y muchas veces prefieren ir fuera de nuestras fronteras. ¿Cuál es tu experiencia en este ámbito? Eso es muy relativo porque yo siento que como venezolanos tenemos que apoyar lo que nosotros tenemos como país. Tenemos un espectro muy rico de paisajes, de culturas, de costumbres, de tradiciones y es muy triste que nuestros niños, los que tenemos niños pequeños, los pongamos en contacto con otras culturas de otros países u otros espacios y ni siquiera conozcan los espacios nacionales, por lo menos un zoológico de Mérida, unos medanos de coro, unas playas en Juan Griego, en la isla de Margarita, preferimos llevarlos a disfrutar afuera. Eso obviamente depende del gusto de cada quien. En cuanto a costos, no me atrevo a decir, siempre va a resultar un poco más costoso viajar hacia el exterior, obviamente. El interior del país ofrece muchas opciones para todos los bolsillos. El que quiera quedarse en un hotel cinco estrellas puede quedarse en un hotel cinco estrellas. El que quiera una posada más sencilla, dependiendo de su presupuesto, puede hacerlo. Es de todos conocido que en la situación país hay ciertos riesgos que hay que cubrir y que hay que cuidarse como personas cuando estamos rodando por las distintas carreteras. Pero también es importante pensar que todo depende de nuestra propia prudencia, de nuestro propio criterio, en dónde nos vayamos a alojar, en qué momento vamos a viajar, tratar de hacerlo con la luz del día y tratar de hacerlo siempre en grupos numerosos o bastante completos, para cuidarse unos con otros. Excelente. Nosotros estamos conversando con Lila Prado, gerente corporativo de DIS Multidestino. No se aparten, pero hoy estamos de vuelta con más de su espacio. Buenos días.